¿Estás comprando una vivienda? Hola, mi nombre es José Julio y soy asesor en PisoMap. Uno de los errores más comunes de las personas que están comprando actualmente una vivienda es que antes de salir no han pensado qué es lo que realmente buscan o lo que realmente necesitan. Encontrar la vivienda de tus sueños, la vivienda en la que crecerá tu familia, no es tarea fácil. Encontrar esa vivienda entre toda la oferta que existe te puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto, mi consejo es que antes de salir a buscar tu vivienda, planifiques. Primero, una vez hables con tu banco, fija un precio máximo. Y mi consejo es que no te salgas de ahí, no te salgas de ese precio. Elige también la zona de preferencia, aquella que más te atraen. Luego, mira también el número de habitaciones que necesita, en base al número de miembros que componga la familia. También tienes que definir bien qué es lo que quieres que tenga esa casa sí o sí. Es decir, aquello que no quieres dejar pasar por alto. Por ejemplo, pues que tenga garaje o que tenga ascensor o que tenga un patio. Una vez tengas claro todo esto, descarta todas aquellas que no reúnan esas condiciones que te has marcado, que has fijado. Si te ha gustado este consejo, da manos arriba en YouTube o suscríbete a nuestro canal PISOMAP Antequera. También puedes suscribirte a nuestro blog blog.pisomap.es Recuerda que en PISOMAP, antes de mostrarte cualquier casa, nos gusta hacer un filtro para saber exactamente cuáles son tus preferencias. Y así no hacerte perder el tiempo. Y si todavía no has encontrado tu vivienda, pásate por PISOMAP que seguro te podremos ayudar. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.